Deportistas de los clubes Jaime Lozada de Guadalajara de Buga y Julio César Arce también tuvieron una excelente participación en el Campeonato Nacional de Lucha Olímpica donde cuatro deportistas lograron un cupo a los campeonatos panamericanos. Los deportistas de la Ciudad Señora del Club Jaime Lozada y el Club Julio César Arce de Guadalajara de Buga brillaron en el reciente Campeonato Nacional de Lucha Olímpica donde demostraron su talento y dedicación en la competencia realizada este fin de semana en el Palacio de los Deportes en Bogotá del 12 al 14 de abril. Fernan Montoya, entrenador del Club Jaime Lozada, indicó que estos resultados se deben al arduo trabajo, disciplina y pasión por el deporte. Muy grato que un proceso que venimos realizando con el Club Jaime Lozada en el cual trabajamos en el colegio académico, sacamos dos resultados muy importantes en la categoría U23 de 85 kilos con el alumno Juan José López y en la categoría U15 del niño Juan José López y U23 con Marlon Londoño en 92 kilogramos que logramos clasificarlos a cada uno de sus respectivos panamericanos de lucha olímpica. Las proyecciones, o sea, nosotros comenzamos desde enero a trabajar con estos chicos ya veníamos desde antes, pero sinceramente la proyección era para este panamericano en el cual ya cumplimos con la primera etapa que era clasificarlos. Ahora vamos ya con la preparación para obtener lógicamente el primer lugar en esos panamericanos. Por su parte, el Club Julio César Arce, dirigido por el entrenador Mario Izquierdo, realizaron una participación brillante, obteniendo dos medallas de oro correspondientes al deportista Elkin España Santa en los 61 kilogramos y Juan Diego Cardoso Ibata en los 86 kilogramos. Sumado a esto, clasificaron para el panamericano a realizarse en Río Negro, Antioquia, que se llevará a cabo en el mes de junio. En los 53 kilogramos, María Camila Ramírez se quedó con la medalla de plata y Johan Felipe Torres Casallas, en los 92 kilogramos, también obtuvo la apreciada plateada. Buga ha sido cuna de luchadores desde toda la vida. Aquí han habido luchadores panamericanos, medallas mundialistas, siempre se han obtenido buenos resultados. Hoy por hoy se está haciendo como un mejor organizado mediante los clubes, con el apoyo de Inder, Indervalle, vamos sacando unos alumnos muy calificados para el tema internacional, porque siempre hemos clasificado alumnos y esto, pero cuando llegamos a un evento internacional hasta allí nos truncamos. Ya hoy por hoy ya estamos obteniendo medallas y grandes títulos. La formación y preparación de estos talentosos deportistas han permitido que destaquen en los diferentes escenarios, poniendo en alto el nombre de la Ciudad Señora y del Valle del Cauca. Felicidades a los deportistas y entrenadores.